Vamos a la pausa, pero antes le informo que los abuelos serán beneficiados con apoyo económico a partir del 2018. Detalles al volver. Todo un éxito fue la primera noche de cata de Bacanora realizada en las instalaciones de Taco y Leña. Dicho evento fue encabezado por la chef anfitriona Selena Russo y el chef Manuel Salcido, embajador del Bacanora. De igual forma, el embajador del Bacanora compartió algunos consejos para poder identificar la calidad del tradicional licor sonorense y disfrutar de su sabor y atribuciones. Durante la velada, los asistentes pudieron degustar de los diversos tipos de Bacanora que hicieron una riquísima mancuerna con los platillos especialmente elaborados para la ocasión, con el característico sabor de taco y leña.